Bueno, les quiero contar algo, hace un tiempo subí un material de estudio para la Universidad Nacional y para el IFEX Dentro de ellos estaba contenido una serie de documentos, aplicaciones, videos y programas que quizá les iba a servir para estudiar Digamos que en esa búsqueda por encontrar nuevas formas de aprender, estuve cruzando la página de la Universidad Nacional Y más a ver si teníamos noticias del examen, ¿no? Y encontré un portal llamado Alejandría y me llevé una gran sorpresa de que, bueno, la Nacional libra un material de estudio para aprender Entonces, bueno, digamos que a mí me interesa el tema de química Simplemente voy a seleccionar uno de los temitas que tenemos acá y, bueno, digamos que acá me gusta uno que es bioquímica Que recuerden, sale bastante en el examen Entonces, bueno, simplemente lo que van a hacer es que lo van a descargar y les va a quedar esto Se van a la carpeta de descargas y le van a dar clic derecho, extraer aquí Luego simplemente lo abren y encontrarán todos estos archivos Simplemente le van a dar donde dice Index Y bueno, acá encontrarán el material interactivo La verdad me parece algo bastante lúdico y me parece chévere o, bueno, una alternativa para aprender Todos nos aprendemos de la misma forma, entonces es bueno tener diferentes alternativas Y bueno, nada, yo siempre he pensado que si íbamos a una guerra siempre deberíamos ir preparados Y bueno, para mí esta es la mejor forma de estar preparados y es aprendiendo de nuevas formas Entonces, nada, pues este era simplemente mi aporte La verdad, discúlpenme lo poco editado que está el video Simplemente era modo de comunicación Y bueno, acá encontrarán el link para descargar Para irse a la plataforma y, bueno, que la conozcan un poco y les guste Entonces, nada, espero que les haya gustado este video Si realmente les sirvió de algo, se pueden suscribir y me pueden ayudar con eso Y bueno, nada, en este camino nos estamos ayudando todos Y bueno, siempre he pensado que la mejor forma de aprender es enseñando Y ya que conozco algo poquito, pues que el conocimiento no se estanque Y que se mueva Entonces, bueno, no los molesto nada más por hoy Espero que les vaya súper bien en esta semana Y bueno, fin del video ¡Gracias!